Hola, bienvenidas nuevamente al canal Moda para Todas. Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les comparto varios looks con prendas que son de las principales tendencias para primavera-verano. Son las grandes propuestas de la moda. Espero les gusten y se queden hasta el final del video. Las nuevas prendas llegan poco a poco a las tiendas en colores, diseños y estilos de moda. Los conjuntos de dos piezas arrasan esta temporada. Son muy prácticos y cómodos. Todas estas prendas garantizan una primavera con mucha comodidad a la hora de vestirnos. Esta temporada se estarán usando los vestidos en todos los largos para todos los gustos y edad. También veremos las faldas largas en todas sus versiones. Es una prenda clave para esta temporada. Esta temporada de primavera nos permite disfrutar de prendas más ligeras y colores más vivos. Los shorts son una de las prendas que más se usa en días de calor. La temporada nos sorprende con nuevos estilos, cortes y estampados. Siempre trae los más lindos diseños. Esta temporada los pantalones anchos son tendencia. Los puedes usar para el día a día o para ocasiones especiales. Se ven muy elegantes. No nos pueden faltar las prendas de mezclilla que están súper de moda. Guíate por estas ideas para crear tus looks. Nada mejor que disfrutar esta primavera con prendas prácticas para un look fresco, cómodo y con estilo. Esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias si llegaste hasta el final. Te invito a suscribirte. Regálame un like. Activa la campanita de notificaciones. Comparte y comenta. Gracias por ver. Hasta un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!